¡Escucha, señorita! Escucha, señorita, que cantara sus hijos, que son manos de la edad Me guardando el ejemplo que admiraba Yo no quiero que lo caiga hasta el riso Escucha, señorita, que no caminas por lugares de peligro No dirías tu ausencia a una vez Para mí eres Dios y ella, princesa Valorante mujer, que no será más que la mujer Porque es amorosa, una niña de poder La vida tiene que ser Valorante mujer, que no será más que la mujer Es amorosa, una niña de poder Cada día que me merece Ella no sabe quién soy yo Ya tienes veinte años Y no encuentras en tu vida una lío Buscas hombas para llenarse de vacío Ellos dicen que no te tienen respeto Ya tienes veintiocho Usas drogas para seguir en el sendío Ya no sabes cómo va a dar el estrés En tus ojos En tus ojos se aprecia el olvido Valorante mujer, que no será más que la mujer Es como rosa, una niña de poder La vida tiene que ser Valorante mujer, que no será más que la mujer Es como rosa, una niña de poder Cada día que me merece La señorita Solamente una persona Que no será más que la mujer Es como rosa, una niña de poder Valorante mujer, que no será más que la mujer Es como rosa, una niña de poder